Actualmente Gloria Trevi tiene un rostro y un cuerpo muy diferentes al de sus inicios Ya para empezar me puse muy pretenciosa Pero, pero es que Es ocurrir cuando te aplicas botox En realidad el trabajo que trae Gloria Trevi para mi gusto ya es muy exagerado Una vez más Gloria Trevi vuelve a ser el centro de atención En esta ocasión porque Por alguna canción muy polémica Tal vez por su forma de vestir O algún escándalo que involucre a menores de edad La cantante de 54 años de edad Apareció en una entrevista luciendo Completamente irreconocible Gloria Trevi se dio un pequeño descanso Después de su gira por Estados Unidos En el marco del Isla Divina World Tour Ella celebró el cumpleaños número 17 de su hijo Disfrutando al máximo en Puerto Rico Junto a un terno videoclip Utilizando varias fotografías Gloria Trevi escribió Feliz cumpleaños, eres espectacularmente hermoso Pero tu humildad me inspiró en esta canción Porque eres perfecto Justo como te necesitamos toda tu familia y amigos Te amo Desde ese momento varios fanáticos empezaron a notar Que la mirada de Gloria Trevi estaba algo diferente Y es que los párpados de la cantante se ven un poquito más alargados En redes sociales no tardaron ni un solo segundo en hacer eco de esta noticia Asegurando que Gloria Trevi pasó por el quirófano al hacerse algún arreglito estético A partir de entonces empezaron a surgir un montón de imágenes recientes de Gloria Y empezaron las opiniones dando a conocer que algo se había hecho la cantante Algo que no la favoreció demasiado Rápidamente en redes sociales empezaron a aparecer muchísimos memes Diciendo que la cantante había ido con un doctor psiquiatra Que no la había favorecido En su mayoría los fanáticos de Gloria Se pusieron tristes de que la cantante se hiciera este arreglo Y que de plano no la arreglaran Que más bien hicieron todo lo contrario Pues se aseguran que a pesar de sus años Ella sigue siendo muy bella Y que para nada necesitaba esa cirugía Otros empezaron a decir Que por el gran afán de Gloria Por mantenerse eternamente joven Ella de plano echó su vida Y su cara a la basura Mientras tanto otras personas opinaron que tal vez se trataba de un error en su maquillaje La óculosentrista mexicana María A. Martínez Explicó desde un punto de vista médico Que fue lo que le pasó a la cantante Según la experta La cantante de 54 años de edad Se operó los párpados para hacer su mirada un poquito más abierta Más sexy Pero hizo todo lo contrario Ya que la intervención no obtuvo buenos resultados En su cuenta de Twitter Esta experta mencionó La función de los párpados es proteger los ojos Lubricarlos Ayuda en el enfoque Es de p***za del medio ambiente Si van a operarse los párpados Mejor con un oculoplástico Para que preserve su función Y les dé apariencia estética Aquí ni uno ni otro Y es que las personas precisamente notaron Que cuando Gloria Trevi en un video Trata de cerrar los ojos Se ve como si simplemente Los hiciera los párpados más cerraditos Pero como si ella no los pudiera cerrar del todo Por esta razón esta experta dice Que es la principal función de los párpados El abrir los ojos Y cerrar los ojos completamente Y que no queden a la mitad Simplemente como si estuvieras tratando de enfocar algo Aún así En otras imágenes Publicadas en su cuenta oficial de Instagram Gloria Trevi lució en la playa Un espectacular cuerpo Aquí los seguidores empezaron a notar Que la mirada de Gloria Si se ve diferente Que sí o sí pasó por alguna intervención estética Tal vez con ayuda del botox O algo un poco más grande Sí o sí en esas fotos La mayoría de los comentarios Aseguran que la cantante se ve espectacular Además Gloria Trevi sabe perfectamente Como generar polémica No solamente con su aspecto físico Y sus looks Sino también Con sus confesiones Como la más reciente que hizo En la que mencionó A mí me gusta atentir contra la estética Me gusta ponerme todo Ya sea un vestido de señora O uno de pro*** Yo tengo muchas caras Como todas las mujeres Creo que podía dejar de comer Por tener buen sexo Dale like A este video Suscríbete Y síguenos en Facebook Dando click aquí arriba Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye Bye